hola a todos y bienvenidos un día más a destiny en el vídeo de hoy os voy a dejar con la misión de introducción a bastión de sombras pero antes de decir un par de cosas voy a dejar con esta cinemática y ¡Atención, guardianes! Anoche detectamos perturbaciones sísmicas en la luna. En cuestión de horas apareció un enjambre de la colmena. No podemos permitir que esta plaga se propague. Bueno chicos, aquí tuve que recortar bastante porque si no yo voy a cortar, el vídeo me he durado más de una hora. ¿Vale? Así de claro. Me puse a explorar por todas partes. Aquí al principio sobre todo. Y dije, mira, nos vamos a cortar el principio, le dejo el 70% y ya está. Es decir que estaba usando heridiana, me ha encantado el arma. Tiene muy pocas balas, eso sí. Es difícil de manejar también, pero me ha encantado el arma, la verdad. No veo que sea un arma que esté chetada o que vaya a ser muy útil en el crisol, nada de eso. Pero creo que aquí en PvE, si se utiliza bien, puede llegar a ser un buen arma. ¿Vale? Si se usa bien. Obviamente es bastante difícil de manejar. En PC igual es más fácil, incluso en PC igual renta más que en consola. ¿Ok? Así que chicos, os voy a dejar con el resto del gameplay, ya no hay más cortes. Vemos a alguien, bueno, a alguien, vemos a varias gente que ya conocemos, sobre todo los que habéis jugado Destiny 1. No voy a decir quiénes son porque no quiero hacer ningún tipo de spoiler. Así chicos, disfrutad del resto del vídeo. No olvidéis suscribiros, darle a like y este es el primer gameplay de Shadowkeep o Bastión de Sombra. Parece que la colmena se retiró. Comandante, la colmena actúa de forma irracional. Carecen de liderazgo. Todavía no han llenado el vacío, Necroza. Pero parecen haberse crecido ante la perturbación. Hay que detenerlos. Estamos en ello. Gracias. La colmena se le ve a ese portal de ahí. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. ¡Gracias! 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 El portal ha caído, comandante Buen trabajo, guardianes Gracias a vosotros pronto tendremos una zona de aterrizaje Mientras tanto, avanzad hacia el bastión No hay tiempo que perder ¿Y Korra? Esta perturbación, sé qué la ha provocado ¿Quién la ha provocado? Eris Morn ¿Eris ha vuelto a la Luna? Lo último que supe de ella es que se dirigía al bastión. Ni siquiera sé si sigue. La encontraremos. ¡Viva! Antes de poder acceder al bastión, habrá que despejar la zona circundante. Los refuerzos están en camino. Comandante, ¿la vanguardia sabía de la actividad de la colmena en la luna antes del altercado? Hemos estado siguiendo sus avances, pero todavía no conocíamos el propósito del bastión escarlata. ¡Viva! 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 Camino despejado. ¡Listos para entrar al bastión escarlata! Eris vino a verme. Tenía pruebas de algo antiquísimo en la luna. Una posible amenaza para la humanidad. Eris insistió en ir sola. Dijo que era una simple misión de exploración. Yo se lo permití. Eris es fuerte. Lo ha demostrado muchas veces. A menudo en contra de sus intereses. Si alguien sabe arreglárselas por su cuenta, es ella. ¿Y Cora? Hemos perdido su señal. ¡Qué raro! 还是 decidido han convertido en la luna. Pues es bastante interesante. No seirá alrededor de los silencios. Compleo Es ir Dios, antes de encerrarse el grito. Jeje está yкої hubaga. ¿Se escritos? ¿Qué ha sido eso? 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 Su señal de energía es totalmente desconocida. El origen de nuestra perturbación tiene que estar por aquí. ¿Es una de esas pirámides? No puede ser. Eso no debería estar aquí. Eris ha debido de entrar. Algo va mal. Algo va mal. Eso... Esa cosa de ahí... Es una de esas pirámides. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!